El municipio de Aguascalientes conmemora el 20 aniversario del espectáculo teatral Mitos y Leyendas, anunciando el regreso de los tradicionales recorridos en los Panteones de la Cruz y Los Ángeles, mismos que son reconocidos a nivel nacional por la calidad, originalidad de la puesta en escena y la preservación de la cultura mexicana con motivo del Día de Muertos. Miriam Rodríguez Tiscareño, titular de la Secretaría de Servicios Públicos, anunció que este año el programa consta de 86 funciones con duración de 45 minutos cada una y el acceso tendrá un costo de 100 pesos. La venta de boletos será a partir de este lunes 11 de octubre en las oficinas del Panteón de la Cruz de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La edición 2021 está titulada como Un viaje sin retorno, donde las representaciones teatrales contarán con su respectiva calidad visual, sonora, contenidos y efectos especiales para que los asistentes disfruten de un espectáculo que integra emociones, adrenalina, historia y arte escénico. Cabe mencionar que en este formato presencial se contará con las medidas sanitarias para cuidar la salud de los asistentes. El programa Mitos y Leyendas está dirigido a personas mayores de 15 años. Los horarios estarán disponibles en redes sociales del municipio de Aguascalientes. Para más información puede comunicarse al teléfono 449-915-3096 en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes. Con imágenes de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Ari Reyes.